Hola como estáis soy Juego, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra gente Y vamos con el tercer ascendido mostrado, el primero en el corazón de muchos Haz ir, me ha encantado el campeón en todos sus aspectos y es que dicen que lo bueno se hace esperar Así que vamos a por ello, go Bueno gente en este vídeo vamos a hacer algo bastante diferente Y es que vamos a comenzar con el campeón porque creo que es necesario que sepamos de antemano lo que hace el campeón Antes de pasar a ver las cartas que lo acompañan Por supuesto luego volveremos a la hoja de campeón al final del vídeo como siempre donde haremos un último análisis Pero en primer lugar tenemos este nuevo ascendido por coste 3, me gusta muchísimo, soy muy fan de este coste Porque es una ronda muy interesante para comenzar a generar value, es una ronda muy interesante para hacer transición con mazos más lentos Y además tiene unos stats bastante jugosos como ya he dicho que me gustan mucho de los que están llegando en esta expansión ¿No? De los ascendidos de Surima Con un 1-5 ¿Vale? Un buen murete ¿Qué hace Azir? ¿Vale? El tercer ascendido de Runeterra Cuando los aliados atacan invocamos un soldado de arena en ataque Recordemos el último vídeo subido al canal gente Soldado de arena, este 1-1 con endeble Que si consigue golpear al nexo hacia un punto de daño adicional ¿Qué necesita el campeón para subir de nivel? Simplemente que hayamos invocado 10 unidades Si hacemos un poquito de memoria a todas las cartas mostradas hasta el día de hoy Ya sean hitos, ya sean unidades, ya sean hechizos que nos pueden ir generando esos soldados de arena Esas unidades con endeble más el propio Azir, más cada vez que atacamos gente Va a ser relativamente sencillo hacer un mazo enfocado a invocar estas unidades para que Azir se mejore ¿Vale? Una vez que se ha mejorado pasaría a ser un 2-6 coste 3 Que tiene que cuando los aliados atacan invocamos soldado de arena igualmente Y cuando invocas a un aliado, ese aliado Y yo obtenemos más 1-0 esta ronda Dato importante porque todo lo que vayamos invocando gente Los propios soldados de arena, otras unidades se van a ir hinchando Por lo tanto los vamos a bajar ya directamente como 2-1 Pero recordemos que es que lo podemos bajar bastante más hinchados Pero como buen ascendido tiene otra subida de nivel Que la conseguiremos si hemos restaurado el disco solar Y pasaría a ser un 6-6 No 10-10 como tanta gente estaba rumoreando Creo que lo habéis dejado varios también en los comentarios Bueno, todos los ascendidos van a ser 10-10 Visto Renetton, visto Nasus Bueno gente, tenemos a Azir que va a pasar a ser un 6-6 Pero leamos lo que hace el campeón Cuando subo de nivel, reemplaza tu mazo con el mazo del emperador Y roba 1, cuando los aliados atacan Invoca un embestidor de las arenas en ataque Embestidor de las arenas que ya hemos visto anteriormente Una unidad también con Endeble Pero muchísimo más fuerte Es como un soldado de arena tuneadísimo Un soldado de arena mamadísimo Y aparte el tema del mazo del emperador Que en los que hayáis visto el vídeo de presentación Ya habréis visto que contiene sus propias cartas Las cuales vamos a ver a lo largo del vídeo de hoy Así como un aspecto guapísimo Y por esto era tan importante Primero hacer la review del campeón Porque vamos a ver todas las cartas que se pueden generar En este mazo del emperador Que para nada va a estar roto, ¿no? Tenemos a la derecha alzaos de Azir ¿Vale? Lo que sería el hechizo de campeón Coste 3, ráfaga Invoca un soldado de arena Y creamos otro alzaos en la mano, ¿vale? Pero en este caso con fugaz Y como siempre creamos Azir en el mazo Por lo tanto tenemos aquí una ráfaga de coste 3 Que podemos ir utilizando como fuente de gasto De nuestro mana ya que nos va a ir generando ese alzaos en la mano Y dejando soldados de arena en la mesa Soldados de arena que vamos a poder combinar con un montón de cosas que ya hemos visto Para que bajen más inflados Y sobre todo para que nos dé esa subida de nivel relativamente sencilla Para Azir Mencionado esto, gente Pasamos a la siguiente imagen Donde encontramos algunas de las cartas del mazo del emperador Para nada rotas Bueno, en cuanto al arte Sí, o sea, tienen un arte rotísimo Me encanta este gladiador eterno Que es la primera que tenemos Pero si os dais cuenta Todas las cartas que vamos a ir viendo de este tipo No tienen rareza Por lo tanto, como ya he comentado en muchos vídeos anteriores Esto quiere decir que son generadas durante la partida Tenemos por coste 7 Un 17 No anda mal de stats Que tiene barrera Que cuando se invoca robamos una carta Dices Bueno, vale No está mal hasta aquí Y al final de ronda Intercambio golpes con el enemigo más fuerte Oiga señor Que usted está saliendo con barrera Igual no es del todo justo Que se peguen dos unidades entre sí Pega de 10 O sea Prácticamente lo que tenga delante el oponente El 90% de las cartas Se las va a poder comer este gladiador eterno Y para deshacerse de esa barrera Y que también muera nuestra unidad Va a tener que tener algún hechizo Para poder jugar en reacción Y quitar esa barrera Y luego que su unidad se golpee con el gladiador Y aún así, vale Aunque perdamos el gladiador Y hayamos ya simplemente conseguido Gastar la unidad del enemigo Le hemos hecho gastar un reactivo Le hemos hecho gastar un hechizo Y es que hemos robado una carta O sea Bastante fresco, ¿no? Creo que es buena unidad de coste 7 A la derecha tenemos por coste 5 Un 6-6 Heraldo Aureo Que al jugar Y al comienzo de ronda gente ¿Vale? Hay que tener esto muy en cuenta Invocamos dos soldados de arena Y les damos más 2 más 2 Cuando lo jugamos Este 6-6 Aparece con dos soldados de arena Que ya tienen más 2 más 2 ¿Vale? Aparte de todas las bonificaciones extras Que pueden tener Ya sean por Azir Por Elito Por otras unidades y demás ¿Vale? Que pueden venir más hinchados Ya vienen esos soldados de arena Mínimo Como 3-3 O sea Por coste 5 gente Meter un 6-6 Más dos soldados de arena Mínimo 3-3 Con el deble Esto es como tener un mini Hecarim De Surima Ya incorporado dentro del mazo ¿Vale? Solo le falta abrumar Pero es que es Al jugar Y al comienzo de ronda Por lo tanto Es que Si sobrevive esta unidad Cada comienzo de ronda Vamos a ir generando Más soldados de arena Pero bueno ¿Qué es esto? Cartas del emperador Pasamos a la siguiente Coste 3 Ráfaga Espejismo Resplandeciente Invoca una copia exacta De un aliado Con endeble Y robamos uno Lo que sea gente Lo que sea Podemos copiarlo ¿Vale? Y así utilizar sus efectos Es que por ejemplo Sin cambiar de imagen Nos vamos al gladiador eterno Y por coste 3 Lo copiamos Es decir Estaríamos robando La carta que nos da la ráfaga La carta que nos da el gladiador Y encima Al final de ronda Se golpearía contra la unidad más fuerte Que ya de por si iba a morir Porque es endeble Pero es que nos quitamos algo Muy molesto del rival Pero claro Es que esta es solo una De las muchísimas opciones Que vamos a tener para copiar Muy interesante Esta ráfaga Y a la derecha Tenemos Arenas derruidas Hechizo veloz Coste 4 Destruimos A un adepto enemigo El que nos de la gana Y robamos uno Muy importante Este Destruir gente Que no es matar Destruimos Ya recordamos que esta mecánica Lo borra para siempre Y de paso Nos pillamos una carta Si os dais cuenta Una cosa muy importante Que tienen estas cartas generadas Es que tienen muchísimo value ¿Vale? Porque sacamos buenos hechizos Buenas unidades Y encima Tienen efectos adicionales Muy potentes Ya sea generar más unidades O robar más cartas Es que mirad Gladiador robamos cartas Pejimo robamos cartas Arenas derruidas robamos cartas En fin Vamos a la siguiente imagen Aquí podemos encontrar nuevamente Cartas del mazo del emperador Lo sabemos porque no tienen rareza Es decir que también son generadas Una ráfaga de coste 2 Prosperidad del emperador Robamos 2 Pues a coste 2 Nos robamos 2 ¿Vale? Si nos toca esta carta Vamos a poder generar 2 en mano A la derecha tenemos Un hito de coste 5 Los enemigos Tienen vulnerable Directamente ¿Vale? No es ni cuando se me juega Ni elige 2 enemigos Y le da vulnerable No gente Los enemigos Es decir Tú si eres enemigo del mazo del emperador Ya eres vulnerable Porque si Has nacido con vulnerable Y al comienzo de ronda Preparamos el ataque Bueno Pues nada gente Buffet libre Ya está la cena servida ¿No? Le damos vulnerable a todo Y luego podemos preparar el ataque O sea Vamos a tradear como nos de la gana Y bueno Claro Si podemos combinar esto gente Con las unidades Endeble Gordísimas Es que vamos a tradear Unidades Generadas Con coste muy reducido Contra las de nuestro adversario Muy interesante Este palacio del general A la derecha Tenemos por coste 2 Un 5-4 Es que Es que alguna Bueno Vale También es del mazo del emperador ¿No? Tiene todo el sentido Guardia del emperador Ah bueno Es que si se trata la guardia del emperador Entonces Es lógico y normal Que por coste 2 Seas un 5-4 Encima Contemible Y que cuando se me invoca Robamos una carta Pues creo que no hace falta Más analizar de esta guardia del emperador ¿No? Todo bien Todo correcto A la derecha Tenemos coste 9 Tormenta de arena Destruye 3 unidades O hitos Enemigos Hechizo lento Menos mal Si me pones esto ráfaga El rival Te está tirando el GG Y dices Bueno Espérate Espérate Que ahora viene la tor- No Hechizo lento Vale Tiene todo el sentido del mundo Mismo coste Que una ruina Lo bueno Es que Una vez más No mata Sino que destruye Gente Nos pasamos por el forro De esos últimos alientos Nos pasamos por el forro De esas posibilidades De volver al juego Destruimos 3 unidades Hoy todos enemigos Podemos elegir Lo que nos dé la gana Muy interesante también esta carta Y si os dais cuenta De momento Buena variedad Buena variedad De los tipos de cartas Que nos pueden tocar En el mazo del emperador Pasamos a la siguiente imagen Y aquí tenemos una mezcla Imponente E importante Porque si os dais cuenta Si que tenemos dos cartas épicas Esto quiere decir Que no son cartas generadas Esto quiere decir Que son cartas Que podemos meter Desde el inicio En el mazo Y comenzamos Con este hechizo Veloz De coste 4 Ritual de negación Mata a un aliado O destruye A una de tus gemas Para detener Todos los hechizos Veloces Lentos Y habilidades Enemigas A que nos recuerda esto gente Efectivamente A lo que viene a ser El rechazar de Gonia Pues lo tenemos también Presente en su lima Y recordemos Una vez más Que no es carta generada Del mazo del emperador Podemos meter esta carta Como core del mazo Vale Desde el inicio Y encima Tenemos esa opción doble Como requisito De o bien jugarlo Matando a un aliado O destruyendo A una de las gemas Dependiendo del tipo de mazo Que llevemos Y la situación En la que nos encontremos Podréis pensar Bueno pero es que No siempre me va a interesar Destruirme una gema No en todos los mazos Te puedes matar un aliado Sin que te perjudique Bueno gente Yo creo que siempre Vamos a encontrar La manera de jugar esto Y sobre todo Es muy importante Contar con un recurso Como un rechazar Simplemente Estando jugando La región de Surima O sea es que esto Me parece brutal Me parece brutal Porque por ejemplo A la región de islas Que tiene costes Muy altos De sus hechizos Destructivos y demás Le puedes hundir bastante Y básicamente Pues cualquier carta Gente que te pueda hacer Un GG Por ejemplo Un Harrowing Juegas esto Y con tu Surima Dices No Me mato un onigas No No hay Harrowing O sea que Muy fresco Muy importante Y muy buena carta A la derecha Tenemos Llamada del ascendido Coste 10 Esto si que es una carta generada Vamos a ver que hace Porque es un hechizo lento Coste 10 Preparamos el ataque Dices bueno Coste 10 Para preparar el ataque Lento A ver No esta mal Pero es que invocamos Renekton Y Nasus Y suben de inmediato Al nivel 3 O sea Ya esta Pero bueno Pero bueno Pero bueno A ver Es que si conseguimos mejor A decir Tenemos el mazo del emperador Y robamos esta carta Ya nos traemos a Renekton Y Nasus Con el ataque preparado Y nivel 3 Cada uno subido De repente O sea yo creo que hay gente Que en este momento Le esta explotando la cabeza Ya se que muchos Seguro que se os va La vista a la carta Que acabamos de ver Llamada del ascendido Ritual de negación Me destruyo una gema Me destruyo 3 gemas Si hace falta Me destruyo 3 gemas Para que el enemigo No juegue esta carta Bueno si gente Esta muy bien Por eso Tener el recurso De rechazar dentro de su lima Y ojito con esta carta Muy fuerte Como consigamos colarla A su derecha Tenemos otro hechizo lento Falange imperial Coste 7 Vemos que también es épica Por lo tanto La podemos jugar De core del mazo No se trata De una carta generada Aplicamos vulnerable A los enemigos Esta ronda E invocamos A 6 soldados de arena Nada más Y nada menos ¿Vale? Esto está muy interesante De convear Con las cartas Que ya vimos Que les vamos aumentando Bastante el ataque A esos soldados de arena Y en general Los soldados de arena Creo que lo vamos a ver En dos vertientes ¿No? Igual algo más Meme Que puede llegar a ser competitivo Pero dentro de un tier bajo Como por ejemplo Los monos explosivos Que vimos Y evidentemente Vamos a ver Mazos con mecánicas De soldado de arena Muy competitivos Y muy fuertes ¿Vale gente? Esto serían Todas las cartas Vamos a ir rápidamente A la imagen Del campeón Porque creo que era Un campeón muy esperado Toda la gente Diciendo Pero cuando Nos van a mostrar Considero que va a cumplir Con las expectativas Que tenía la gente Me parece un campeón Muy interesante A un coste Muy interesante Me gustan muchísimo Sus mecánicas Me gusta que tenga Unas mecánicas Tan únicas Me ha encantado Lo del mazo del emperador Se ve guapísimo Cumple con el estilo De juego que a mi me gusta En cuanto a que Va a ser un mazo variado ¿No? Porque dentro del propio mazo Tienes otro sub mazo Y encima Tener esa posibilidad De jugar Ya no solo monosurima Sino un 90% De surima Con un apoyo De otras regiones Que creo que va a ser Lo que más vamos a encontrar Aunque ojito Con los monosurima Porque habrá que esperar Un tiempo Para ver si Encuentran su hueco En el competitivo Con la opción De llevar los tres campeones Y meter el disco de inicio Aunque ya hemos visto Que no es realmente necesario Con este mazo del emperador Que generamos con Azir Porque podemos sacar A Renekton Y a Nasus Totalmente ya mejorados No al máximo A su nivel 3 de ascendido Muy buenas cartas Para el día de hoy Gente Creo que ha sido Uno de los mejores campeones En todos estos días Que hemos estado Haciendo reviews Pero como siempre Espero que me dejéis Vuestros comentarios Y que me digáis Que os ha parecido Este ascendido Del día de hoy Yo creo que está Está fuerte Pero a ver Que pensáis vosotros Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros Y suscribiros al canal Gente Para todo lo que se viene ¿Vale? Relacionado con Legends of Runeterra Y estad muy pendiente Por aquí Próximamente Ya sabéis que cualquier cosa Que queréis añadir Peticiones Sugerencias Abrir debate Si queréis Lo podéis hacer Aquí abajo En la cajita De comentarios A través de mi Twitter Arroba Yugo Games Donde voy publicando Todas las cositas Relacionadas a las novedades Del juego Algunas cosas Sobre mi día a día Y demás Y también en mi Twitch Yugo Con tres y griegas Barra baja TV Donde os invito A que os paséis Esta noche Porque si me da tiempo Quiero estar adelantando Ya algo de trabajo Así que nos pondremos A crear mazos Con ideas De la comunidad Y demás Y por supuesto Para la release De la temporada Gente Ahí estaremos Haciendo cositas Con todo lo nuevo Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós